Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy en el canal os voy a enseñar, os voy a presentar algo realmente increíble y que se ha confirmado Recordáis que hace poquito... voy a coger estas esferas Ostras, voy a coger estas esferas Vale, recordáis que se ha confirmado en el Kakarot Bueno, pues... vale, me va un poco... me va un poco mal pero ya va bien el juego Recordáis que hace dos días subí un vídeo en el cual me ponía a hablar acerca de... ¡Olé, el Super Saiyan ahí, definitivo! ¡Qué poco nivel tienen, ¿no? Vale, me ponía a hablar sobre el DLC de Dragon Ball Z Kakarot Pues bueno, hoy os traigo las pruebas definitivas de las cuales... Pues bueno chicos, es un placer deciros que se ha confirmado un DLC para Dragon Ball Z Kakarot ¿Cuál es el DLC que se ha confirmado? ¿Cuál es el famoso DLC que va a salir a la venta para Dragon Ball Z Kakarot? Pues como dijimos en el canal, no fallamos Nosotros dijimos que iba a salir... que, bueno, que mi opinión era que probablemente saldría lo que viene siendo... Pues el DLC de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses Y efectivamente, pues bueno, pues ha salido una scan de la UV Jump en la cual sale el árbol del planeta donde está Bills, ¿vale? Esto realmente es brutal, porque también los dataminers... ¡Ostras! ¡Una foto! Los dataminers también han conseguido encontrar archivos donde se habla del Super Saiyan God Super Saiyan Dios, ¿vale? Puede que haya Super Saiyan Dios para Dragon Ball Z Kakarot Realmente es genial eso Realmente es increíble y es una muy, muy buena noticia Así que quería subiros este vídeo enseñándoos, pues básicamente, pues lo que os he comentado, ¿no? Que va a estar disponible este gran DLC No se sabe cuándo, pero en la siguiente revista de UV Jump tiene que salir, ¿vale? En la siguiente UV Jump tiene que salir el DLC Entonces, veremos más cositas Espero ver el Super Saiyan God Espero verlo porque tengo unas ganas Y yo os recomendaría entrenar Os recomendaría entrenar como estoy haciendo ahora mismo Porque se van a venir cositas chidas Y... Y yo os recomendaría... Os recomendaría entrenar Meter el Kamehameha a este Vale Vale, perfecto Como siempre os digo en los vídeos, ¿vale? Que es un placer estar grabando vídeos para ustedes Bueno, se ha confirmado el DLC Como os he comentado Como siempre digo en los vídeos Quiero comentaros que tengo un canal de Twitch, ¿vale? Que ya sabéis que lo estoy promocionando bastante Porque es donde hacemos los directos Y que estamos siendo cada vez más personas Me gustaría comentaros lo siguiente Obviamente Hay menos audiencia que aquí Pero hay audiencia Y estamos pasándonos ahora al God of War Que es una pasada de juego Una locura de juego Y me gustaría que estuvieseis ahí Apoyándome en el God of War Porque realmente Es... Increíble Lo que tiene ese juego Y es increíble Lo que aporta El... El... El God of War Me lo estoy pasando muy bien No me creía que el juego iba a ser tan bueno Y bueno, me lo habéis recomendado Y... Que menos que... Que jugarlo, ¿no? Para vosotros Allí en Twitch Me podéis seguir Es completamente gratis Y bueno Lo del tema del DLC Quiero que me expliquéis Que os parece Yo ya sabía Que algo de Wish Y de la batalla de los dioses Iban a meter A lo mejor incluso Meten la resurrección de Freezer Akira Toriyaman ya comentó Que aquí Hablaría acerca del Super Saiyan God de Vegeta Entonces Eh... Creo que el DLC No va... No va a llegar muy... Muy tarde Con muy tarde Creo que en abril O... O mayo Podría estar el DLC Ya lo veremos A ver si está en abril o mayo Pero bueno Que este juego va a dar para mucho Para mí es una de las mejores obras maestras Que han creado De Dragon Ball Eh... Me gusta mucho el Xenoverse Y tal Pero para mí esto es una gran obra maestra Y me gustaría que estuvieseis atentos también Al vídeo que voy a subir sobre Eh... Vamos a eliminar este enemigo Vale Me gustaría que estuvieseis atentos Al vídeo que voy a subir Sobre Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission Porque Eh... Pues bueno Que sepáis que Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission Se va a estrenar Eh... Pronto Vale Lo han anunciado Creo que para la Para la consola También van a haber Novedades y cositas Así que Para los vídeos Para el Super Dragon Ball Heroes World Mission Y bueno Eh... Puede haber un Xenoverse 3 Puede haber un nuevo arco argumental Pues tenéis que estar atentos Al siguiente vídeo Porque la verdad es que Promete mucho Promete mucho Y estáis comentando Muchas cositas Que a mí Me están pareciendo Genial Pues nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Por supuesto Seguidme en Twitch Y en Instagram Y en Twitter Que sería brutal Y nada Muchas gracias por el apoyo Por lo que me dais siempre Nosotros nos veremos en un nuevo vídeo Y nada chicos Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!